Bienvenidos. En esta videopíldora analizaremos uno de los seis modelos de negocio de IOT e IOE seleccionados por su éxito en el plano internacional y por su capacidad para ser replicados en Andalucía. Este modelo de negocio está basado en una herramienta para la detección de obstáculos en entornos dinámicos e impredecibles. En primer lugar, es necesario entender cuál es el producto o servicio que ofrece este modelo. ¿En qué consiste? Pues bien, se trata de una solución basada en tecnología radar 4D, altamente avanzada, que apoyándose con eficacia en la cartografía avanzada del espacio libre, permite planificar en tiempo real la trayectoria a seguir por los dispositivos logísticos, AGV, cápsulas de entrega o medios de transporte. De esta manera, se reduce notablemente el número de accidentes laborales y urbanos, lo que a su vez se traduce en la mejora del rendimiento, descensos de gasto imprevistos y, en definitiva, en el aumento de la seguridad de ciudadanos y de trabajadores. Para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional, han sido necesarias ciertas actividades clave, como la separación, rastreo e identificación de objetos en 2K, de resolución ultra alta, tanto en asimut como en elevación, a través de un radar con capacidad de visión de 360 grados. Y la detección precisa de amenazas en tiempo real, independientemente de la velocidad, la elevación, el alcance, el tamaño o las condiciones climáticas circundantes. La realización de estas actividades requiere El desarrollo de un chipset propio con receptores y canales radiofrecuencia de transmisión que permitan lograr un campo de visión completo de 360 grados. El desarrollo de un radar con capacidad de procesamiento EDGE, algoritmos avanzados y tecnología FMC-W. Perfiles especializados en hardware. Apoyo y financiación por parte de instituciones privadas. En lo que al público objetivo se refiere, la solución es potencialmente interesante para agentes económicos que tengan la necesidad de insertar un radar de detección en sus soluciones. Principalmente destacan clientes del sector de automoción por la tendencia hacia una conducción autónoma. Sin embargo, la solución puede ser implantada en otros ámbitos como la logística y transporte, maquinaria pesada, vehículos aéreos y drones y ciudades inteligentes. Antes de terminar, es necesario analizar brevemente tanto las fuentes de ingresos como la estructura de costes del modelo de negocio. Respecto a las fuentes de ingresos, se distinguen dos. Venta del dispositivo radar. El cliente adquiere la solución de forma definitiva a cambio del pago del precio estipulado. La compra de la solución incluye un servicio gratuito de asesoramiento para la resolución de todas aquellas dudas y contratiempos derivadas de su implementación y empleo. Contratación de la solución por tiempo determinado. En este caso, el cliente contrata la solución temporalmente a cambio de una tarifa que dependerá de sus necesidades específicas. En cuanto a la estructura de costes, los más destacados son Sueldos y salarios de los empleados Gastos relacionados con las oficinas en las que desempeñan su actividad Diseño y desarrollo de mejoras en la tecnología radar Fabricación y o acopio de hardware específico Mantenimiento, actualización y mejora de la tecnología radar Esperamos que esta videopíldora os haya resultado de utilidad El proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector TIC Andaluz Ha sido desarrollado por la Junta de Andalucía Con cofinanciación del programa operativo FEDER de la Unión Europea FEDER de la Unión Europea